Con mucho cariño para mi escuela Ricardo Menéndez Por su aniversario les canta Liam Canales Escuelita tan querida de mis niñes Hoy te canto por tu día con emoción Escuelita tan querida de mis niñes Hoy te canto por tu día con emoción A tus aulas voy contento para estudiar Cultivando mente y alma con mucho amor A tus aulas voy contento para estudiar Cultivando mente y alma con mucho amor Es tu lema que nos guía para crecer Con Dios, patria y trabajo me hago mejor Es tu lema que nos guía para crecer Con Dios, patria y trabajo me hago mejor Practicando los valores para triunfar Con esfuerzo y mucho esmero por el fin Practicando los valores para triunfar Con esfuerzo y mucho esmero por el fin Escuela Ricardo Menéndez, mi segundo hogar Hoy te entrego mi amor y mi gratitud En este día que cumples un año más ¡Que viva nuestra escuela! ¡Feliz cumpleaños escuela! ¡Feliz cumpleaños escuela! Tú eres la luz de mi existir, eres el faro que me guía Feliz cumpleaños escuela, feliz cumpleaños escuela Tú eres la luz de mi existir, tú eres el faro que me guía